A esta hora, justamente a esta hora En que tu cerebro empieza a cabecear Con la última telenovela Quisiera sacarte a caminar En un largo tour Por Pudahuel Y la bandera Por Pudahuel Y por la legua Por Pudahuel Y la bandera Por Pudahuel Y por la legua Y verías la vida ahí tal como es Y verías la vida ahí tal como es A esta hora, justamente a esta hora En que comienzas a sentir Que nada pasa y todo pasa Quisiera sacarte a caminar En un largo tour Por Pudahuel Y la bandera Por Pudahuel Y por la legua Por Pudahuel Y la bandera Por Pudahuel Y por la legua Y verías la vida ahí tal como es Y verías la vida ahí tal como es A esta hora Justamente a esta hora En que necesitas despertar Alejando de tu vida Alejando de tu vida la mentira Quisiera sacarte a caminar En un largo tour Por Pudahuel Por Pudahuel Y la bandera Por Pudahuel Y por la legua Por Pudahuel Y la bandera Por Pudahuel Y por la legua Y verías la vida ahí tal como es Y verías la vida ahí tal como es A esta hora Justamente a esta hora En que comienzas a mirar Debe mentiras por minuto Quisiera sacarte a caminar En un largo tour Por Pudahuel Y la bandera Por Pudahuel Y por la legua Por Pudahuel Y la bandera Por Pudahuel Y por la legua ¡Vai!